Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos sigue tanto en radio como en televisión cerramos el día de hoy muchas entrevistas, mucha música que compartir y espero que terminando ya ahora si esta sequía de alguna manera esta seguía de entrevistas, vayan a plataformas digitales, intercambien la música compártanla, la bajen y la traigan donde ustedes quieran y para terminar es nuestro día de entrevistas, tengo la oportunidad de platicar con dos integrantes de una agrupación que está estrenando no solamente un sencillo sino dos y que como ustedes saben los invitamos abiertamente a que terminando vayan y disfruten de la música de ellos el gran otro les iba a decir algo tienen que cambiar el nombre, no sé por qué porque como que va uno para otra línea luego les digo por qué el gran orto exacto, no sé por qué tiene uno esa maña y fíjense que toda la semana vengo ensayando el nombre no tengo que decir orto, orto, orto pero bueno, de eso ya platicaremos fuera del aire Lalo y Arturo que nos toman videollamada chicos, gracias por conectarse un saludo desde Cholula, desde Puebla y saber que saludos están muy bien ¿Cómo están? Muy bien, gracias tú Súper chido, muchas gracias Oigan chicos, digo, pues vámonos por el arranque no por el inicio ¿Cómo surge la agrupación? ¿Hace cuánto, de alguna manera, se forman oficialmente? Quisiera pensar que en una de esas ya venían trabajando en proyectos diferentes y que no se pudieron concretizar hasta llegar a este proyecto ¿Pero cómo y cuándo inicia el proyecto? Pues yo creo que en realidad empieza más o menos cinco años pero no exactamente con los actuales integrantes digo Arturo ha tocado en mil bandas toda su vida ahorita te contarán pero digamos que este proyecto yo creo que lleva de alguna forma cinco años que tuvo algunos cambios de alineación y sobre todo de búsqueda de sonido como todas las bandas que empiezan pues empiezas tocando cobres pues porque no tienes rolas entonces fue ahí, como te digo con estos años de búsqueda, de ensayos algunos toquines, etcétera pero ya digamos más en forma la etapa actual de este proyecto comenzó exactamente una semana antes de la pandemia o sea, nos juntamos ensayamos una vez y empezó la pandemia pues bueno, pues obviamente eso supuso ciertas dificultades y también ciertas ventajas porque nos quitó la presión de hay que apurarnos porque no se podía tocar de todas formas entonces pues estuvimos al principio pues a la distancia mandándonos cosas porque no nos podíamos juntar y después cuando nos pudimos volver a empezar a juntar estuvimos ensayando traíamos ideas íbamos sacando las rolas y pues la aparición de los sencillos y del disco que ya está por salir el disco completo de nueve canciones pues digamos que en un sentido más amplio es un proceso de cinco años y en un sentido más específico de este proyecto lleva pues ya casi tres años o no sé cómo va a ver mi Artur Así es, así es Edu Bueno Fer, ante todo muchísimas gracias por brindarnos el espacio efectivamente pues como lo menciona Edu somos una banda que surgió durante la pandemia la manera también en que pues todo el proceso creativo de composición tanto en la cuestión instrumental como en las letras pues ahora sí que fue un trabajo curioso porque pues de manera híbrida ¿no? como justo la situación de la pandemia trajo consigo ¿no? el cambio de muchas actividades a las que habitualmente realizábamos de otra manera nosotros pues nos comunicábamos justamente por por WhatsApp por notas de audio precisamente pues intercambiando estas ideas que pues actualmente ya dan vida a nuestro álbum debut que llevará por nombre Fisuras Invisibles y pues la verdad es que fue un proceso interesante sinceramente pues no sé yo soy por ejemplo muy fan de los Beatles y pues siempre soñaba ¿no? con este tiempo de estudio durante meses largos periodos pero bueno la situación justamente nos cambió la jugada y ahora fue adecuarnos pues tanto pues a los hábitos ¿no? de esta vida digital que en la actualidad pues así es que en este proceso chicos yo les preguntaría abiertamente ¿no? a este proceso que decía Lalo de hace cinco años a lo que ahorita estamos escuchando ¿qué tanto cambió la idea musical el concepto de alguna manera? porque al menos viendo la imagen escuchando un poco las canciones creo que va sobre esa sobre esa línea más que un proyecto musical yo lo definiría como un concepto pero ¿qué tanto cambió esos a esos primeros momentos de esos cinco años que se sentaron que empezaron como no sé si a maquetear o al menos a ensayar a lo que hoy ya tenemos en plataformas digitales si fue un brinco muy grande realmente no cambió mucho entre las entradas y salidas de elementos no la verdad sí cambió muchísimo porque digo la verdad al principio cuando nos empezamos a juntar pues era más juntarnos a ver qué pasaba creo que nadie tenía una gran idea pero cuando empezamos ya a hacer las primeras canciones originales con ese proyecto no no quisiera comparar y mucho menos denostar nada de lo que de lo que hemos hecho en el pasado pero si eran canciones pues más este rudimentarias por llamarlo de alguna forma era el este pues como el line-up básico de bajo guitarra y batería eran pues un poquito repetitivas quizá un poquito monótonas o sea creo que era un proceso de exploración o sea para nada eran canciones creo yo que estaban ya ya listas y pues sí la verdad es que sí se ve el trabajo de los cinco años digo ni siquiera solo eso digamos que el proceso del disco fue ha sido pues prácticamente todo este año y el año pasado grabamos unos demos ya con estas rolas actuales y grabamos unos demos pues como bien grabados o sea no de estudio pero pues no sé por canales o sea unos demos como hechos lo mejor que podíamos incluso si comparas esos demos con el disco se ve mucha diferencia también hay porque se ve mucho la mano del productor de Ricardo Rivera entonces si me atrevo a decir me encantaría escuchar la opinión de Arturo pero yo por mi parte me atrevo a decir que sí hubo no solo cambios sino la verdad evolución y sí bueno eso que creo Artur tú me dirás lo contrario hay una evolución entre un sencillo y otro a pesar de ahí quisiera pensar que fueron lanzados al mismo tiempo pero si hay una evolución en el sonido porque un sencillo nos lleva más como por una baladita en donde pues para mí la esencia es como la guitarra de nylon y en el último sencillo pues es la base completa del bajo y este funk de alguna manera plasmado por ahí entonces en esos dos sencillos ya hay una evolución no necesitamos tener como dos discos o tres discos para decir hay una evolución no en los mismos sencillos creo que lo hay ¿no? así es Fer efectivamente me gustaría justo añadir a todo esto que ha comentado Edu respecto a la a la evolución y sobre todo una transformación para bien de todas nuestras canciones ya que cada una es lo que siempre platicábamos tiene autenticidad esencia personalidad y un sello muy peculiar porque de pronto hay agrupaciones que no digo que esté mal pero de pronto dan un sonido muy predecible en un disco y uno puede justamente decir ok ya sé de lo que va ya sé cómo va a sonar este disco pero pareciera que que nosotros involuntariamente accidentalmente o de manera eh inspirada bueno si si es que fue fue una un ejercicio de inspiración y libertad total parece que cada una de nuestras canciones le da homenaje a algún subgénero que ha forjado no los cimientos del rock tenemos pues desde como tú lo mencionas en nuestro primer sencillo sombras intoxicadas este ritmo disco en la batería este riff eh funk no y de pronto en el segundo sencillo que lanzamos el minotauro en su columpio viene justamente esta oda la nostalgia la melancolía la resignación y y pues embelleciendo por ahí con piano con guitarra acústica arpegios ahí muy elegantes no que que precisamente nuestro productor Ricardo Rivera definitivamente él fue el que nos dio haz de cuenta que nosotros íbamos caminando en un bosque con una lámpara no y de pronto ya la teníamos como como que de baterías agotadas y Ricardo nos dio las nuevas y nos dijo vénganse para acá que aquí es la la salida no va por acá como dicen o viene por acá este de alguna manera que al final digo regreso a ese punto ustedes todo el tiempo van a estar buscando esa esa constante evolución entre uno y otro ahora creo que también esto como adelante de alguna manera de lo que también decía Lalo de lo que va a ser ya la salida del disco pues también va a hablar de eso yo creo que de los cambios que puedan tener pero de alguna manera también del concepto que se puede ir cerrando visualmente platicando ahora de eso aunque van como separados según yo porque hay una parte muy tipo hierogrífico de alguna manera con este con este músico que va bailando yo lo veo más como esa parte de las cavernas al minotauro en el columbio sí hay una diferencia pero creo que hay un concepto interesante por la textura por la por la la forma en la cual se realizó me pueden contar un poquito más sobre incluso qué podemos esperar sobre el resultado final por ejemplo del arte de los visuales dice ajá exacto ah pues sí no pues pues qué bueno que lo mencionas este porque digo a nosotros pues nos gusta mucho los conceptos de bandas que obviamente la música pues es el elemento principal porque es un grupo musical pero bueno hay muchos grupos este y nosotros quisiéramos inscribirnos en esa tradición pues que a la par de la música justo ponen mucho énfasis en la identidad gráfica en los visuales este en nuestro caso por ejemplo en la página web tenemos un blog donde vamos a poner textos alusivos a las canciones o sea quisiéramos pensar que es un concepto pues más o menos este pues sea su integral donde los distintos géneros dialogan y se y se complementan pues todo en torno al alrededor de la música obviamente y entonces empezamos a hacer estos visuales con una videoartista llamada Lizbeth Ibarra al principio eran y digo y siguen siendo la idea era hacer visuales para los conciertos porque nos gusta mucho pensar en la experiencia en vivo pues estos visuales respaldando a la música pero la verdad es que también nos dimos cuenta de que según nosotros pues funcionan también como videos para acompañar las canciones pues en plataformas en concreto en nuestro canal de YouTube entonces un poco como pasó con las canciones digamos cada video que además pues si están bastante inspirados en esta idea del punk que nos gusta mucho de hazlo tú mismo porque pues no es que íbamos a contratar a una productora ni teníamos dinero pero ni era la intención para ir a hacer un video con otro tipo de estético de recursos son videos pues te digo como inspirados en esta idea del punk de hacerlo uno mismo entonces pues la idea fue en cada uno que son nueve y ya están los nueve y de hecho hoy los subimos a nuestro canal de YouTube en anticipación del disco que sale mañana y que también ya están en la web entonces cada uno tiene pues eso como su identidad tanto gráfica colores y pues no no es la idea de hacer como una historia que traduzca la canción como puede ser quizá más en el caso de un videoclip a veces los videoclips que de hecho por eso a alguna gente no le gustan porque sienten que te traducen una narrativa a la canción y en nuestro caso no es tanto eso son más bien como imágenes asociaciones secuencias pequeñas viñetas que pues dialogan con la canción y en el caso de estos dos pues justo el primero que son estas como personas bailando algunos son nosotros otros son amigos nuestros o los chinelos porque uno de los miembros del grupo es Willy Muñoz que es de Nepantla entonces están estos videos de los chinelos que son como muy tradicionales de Nepantla y el otro el video del minotauro pues tienen la narrativa un poco por lo que hacía este Arturo del toque nostálgico melancólico de la canción pues es esta pareja que se separa pues a causa como de un minotauro mitológico esa es un poco la idea de ese video que al final todo esto tiene que ver también con lo que yo les decía el cómo trabajar un concepto y desde desde dónde parte donde la primera canción es tan importante como la que cierra porque al final del día siguen siendo contadores de historias siguen siendo contadores de sueños e ilusiones que también van plasmados al final del día quién me iban a decir quién iba a decir que la música tenía que volverse tan visual o en un video lírico puede llegar a tres o cuatro millones de reproducciones ¿no? Sí ¿cómo va a estudiar Arturo? Pues sí efectivamente Fer nuestra idea siempre te comento ¿no? como lo menciona Edu ahora sí que fue muy punk ¿no? dijeran en Perú este pues precisamente nos permitimos este ejercicio creativo ¿no? y tan natural del corazón tan natural de pensamientos ¿no? o sea toda esta estructura que ahora bueno ya los cimientos ¿no? que podemos apreciar en cada uno de los visuales que amablemente nuestra amiga Liz pues estuvo ahí chambeando y que nos acompañarán justamente en nuestras próximas presentaciones pues fueron precisamente muy muy ad hoc extrajeron realmente realmente creo yo la esencia ¿no? de cada pues de cada letra hasta diría yo ¿no? de pronto hace un match con el riff de guitarra hace un match con el puente de la canción o sea realmente todo está muy amalgamado ¿no? claro digo regreso a eso ¿no? tenemos que seguir cerrando como esta parte sí de los conceptos pero que la gente lo entienda porque creo que también con el paso de los años nuestras conversaciones musicales se han acortado ¿no? por tener ya la música de alguna manera tan desechada aunque se me permite se me pone la palabra donde tener físico veías quién había hecho la ilustración quién había hecho la fotografía dónde se masterizó dónde se grabó quién mezcló y eso te daba como conversaciones eso musicales como mucho más largas y entendías de repente también hasta los mismos sonidos ¿no? de las agrupaciones y por qué ese disco estaba sonando este a lo que están sonando en este momento por lo que dices también Lalo entonces mañana oficialmente este a la medianoche el material estará completo en plataformas para que la gente lo pueda disfrutar exacto como cenicienta a las doce de la noche estará el disco este sí eso sí yo a veces sigo sin entender por qué lo quieren subir a las doce de la noche trápenlo a las diez que la gente ya está trabajando a las nueve a las doce quién te va a poner un play hombre no dudo que sí pero uno de repente a las doce este va a estar viendo el mundial yo creo ahora en la mañana compite contra eso no es que tienes razón es que ¿sabes qué pasó? que te preguntan a las plataformas en la que las subes la fecha la agregadora exactamente y pues por güey uno y en este caso por güey yo pues pones la fecha pero pues claro no piensas que esa fecha empieza a las doce cero uno sí claro esa es la razón realmente chicos con la salida del material mañana ¿qué sigue? hay presentaciones algunas cortas para hacer oficial el lanzamiento del disco o para el próximo año o cerramos con algunas pequeñas para cerrar dos mil veintidós y cómo quieren arrancar dos mil veintitrés este Artur bueno Fer pues ahora sí que el toquín de presentación oficial de este material debut Fisuras Invisibles llevaremos a cabo una presentación el próximo jueves veinticuatro de noviembre en un bar situado al sur de la Ciudad de México pues curiosamente muy cerca del lugar donde donde ensayamos es un bar que que bueno tiene una pues digo yo lo conozco en fotos ¿no? se llama Bar San Francisco pero creo que tiene este misticismo y cómo podría describirlo también este misticismo y a la vez es muy cool no sé es lo que puedo apreciar en las fotos ok bueno pues Edu ya ya tendrá hay algunos detalles me parece por ahí que comentan tiene una bola disco hasta como un tipo tubo de table dance etcétera entonces bueno creo que que es algo por lo cual hemos luchado mucho hemos picado piedra hemos hecho un esfuerzo tremendo para que pues en esta fecha ¿no? digo yo creo que que muchas personas siempre consideran un día muy importante no sé ¿no? el día de su boda yo que sé pero sinceramente para nosotros esto creo que será un día en donde se desborden lágrimas de alegría digo en mi caso ¿no? yo la verdad es que es algo que he añorado por muchísimos años y más después de dos años y medio poquito más de estar encerrados de estar a jalones y estirones comunicándose como ustedes decían pero al final del día ya es es una meta a la que se llega ¿no? sí definitivamente y bueno pues eso respecto al cierre del año pues dos mil veintidós la presentación en Barça en Francisco no lo sé posiblemente en diciembre pueda surgir algo pero bueno eso está por confirmarse y pues la verdad es que pues disfrutar ¿no? digo al menos en mí Edu ya te dirá su sentir respecto a esta situación pero pues al menos yo disfrutar disfrutar a manos llenas todo lo que lo que ha traído ¿no? este lanzamiento del disco que pues sí para mí es un sueño cumplido ¿no? desde los trece años siempre fantasé con tener un disco de compartir la autoría con mis compañeros afortunadamente o lamentablemente pues bueno el camino que yo encontré fue pues encontrar músicos excelentes pero pues nadie con quien realmente pudiera concretar ese compromiso y bueno la fecha ya llegará el día llegará entonces nada más hay que disfrutarlo ¿no? ya no hay que estar pensando tanto en este ¿qué vendrá después? pues que llegue ese día y al día siguiente ya como dicen los campeones del fútbol ¿no? este primero se disfruta y el día de mañana se vuelve a trabajar no pasa nada exactamente así es Lalo ¿cómo los encontramos en redes sociales y en plataformas para que la gente pues ya a las doce de mañana disfruten el material chequen fechas y todo lo que viene con ustedes y publicaciones y obviamente la invitación al canal de YouTube para que vean ya esta muestra de la parte visual de la que tanto hemos hablado exacto el canal de YouTube está con el nombre de la banda El Gran Otro estamos en Instagram como el-bajo-gran-bajo-otro estamos en Twitter como el-gran-otro-tres y está pendiente por culpa mía sacar el Facebook de la banda y bueno y tenemos nuestra página web que es www.elgranotro.mx que la verdad es que está chida han hecho un gran trabajo Willy Muñoz y Giver que es otro miembro de la banda y queríamos como salir pues ahora sí que lo más armados posible por esta cosa de que sabemos que sale muchísima música y pues es como decir ah bueno uno quiere que la gente escuche la suya entonces la página la verdad es que la hemos cuidado mucho entonces está ahí las canciones los videos tenemos un blog como con textos medio alusivos a las canciones galería de fotos entonces bueno en la página también pueden pues no solo checar las canciones sino hacerse una idea como de todo el concepto venga pues chicos en verdad un placer platicar con ustedes espero como yo decía el inicio de nuestra chala que la primera vuelta que puedan venir a poder la chelula nos traigan el material tengan que venir con nosotros a radio para presentar oficialmente y alguna sesión hay que armar para televisión ¿no? ah encantadísimos muchísimas gracias por el espacio y por la invitación y para la primera que pueda estamos por allá bien gracias gracias y te tomamos la palabra esperamos próximamente pues estar por allá y nos dará mucho gusto pues darte un fuerte abrazo en persona y compartir justamente la música que tanto trabajo pues nos ha ha costado pero bueno pues ahora nos genera un cúmulo de satisfacción inmensa venga pues no queda más que disfrutar como yo les decía chicos un fuerte abrazo que este es su casa y estamos al pendiente de su trabajo ¿vale? gracias gracias hasta luego fuerte abrazo gracias hasta luego bye 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 Y ya está.